Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una crítica muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Sabiorless. Videojuego con un apartado gráfico sobresaliente que maneja dos protagonistas y un tercero, si tenemos en cuenta, quien cuenta la historia. Es decir, los narradores. A nivel de trama, voy a intentarlo simplificar al máximo. Hay dos personajes, uno bueno y uno malo, y al final es una lucha del bien contra el mal en un mundo oscuro, bizarro y con criaturas que tengo que decir que tienen un apartado gráfico sobresaliente. Lo que más me ha gustado de Sabiorless es su jugabilidad. Creo que teniendo en cuenta que bebe de juegos como Limbo o Insight, mejora muchísimo más la jugabilidad y os digo por qué. No he muerto muchas veces, lo que es indicativo de que este juego está bien hecho. Porque normalmente en estos juegos sueles atraparte en algunos puzles o en algunas secciones que tienen plataformas complicadas. Para nada. Como mucho tendrás que repetir dos veces alguna sección y sobre todo en el último tercio de la historia, que es cuando ya tienes un personaje más feroz y hay combates aparte de plataformas. Como os digo, a nivel de jugabilidad es un juego muy bien pulido. A nivel de duración estamos ante un juego que fácilmente se puede ver superado en dos horas y media. Si vas a saco. Ahora, en cada capítulo hay unos pedacitos de historia que si somos capaces de recolectarlos, podremos acceder a un final secreto, aparte de completarlo al 100%. Entonces, mi recomendación es que juguéis el juego a saco y luego volváis a rejugarlo. Porque como os digo, al ser dos horitas, tres horitas máximo, le podéis sacar todo el partido y ver toda la cantidad de detalles que tiene. Decir que el juego viene con textos al español perfectamente traducidos. Por último, decir que los efectos de sonido junto con la banda sonora crean una atmósfera oscura y también algo desafiante. Y como os digo, en todo momento somos conscientes de que somos nosotros los que tenemos que decidir qué camino tomar. Y creo que eso es un gran acierto por este juego desarrollado por Empty Head Games. Para mí, Sabiorless es un 4,5 sobre 5. Y os explico por qué. Creo que dura lo justo y necesario. Creo que tiene una jugabilidad y una dificultad bastante bien ajustada. Que hace que sea un videojuego bastante apto para todo tipo de público. Si buscas algo bizarro también lo vas a encontrar. Pero como os digo, estamos ante un cuento donde la historia es trascendental y nuestras decisiones cambiarán el curso del final de la partida. Nada más chicos, yo quiero saber en comentarios qué os ha parecido este Sabiorless. Como os digo, a mí me ha encantado. Y tendréis en la comunidad todo esto sintetizado. Nada más chicos, espero que tengáis muy buen día. Os quiero mucho, un abrazo.